Claro que sí No siento triste, ninguna pena ¿Por qué te fuiste ya de mi vida? Pero no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Cuanto quisiera Que tú volvieras A darle vida Hasta mi vida Porque no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Lo que pasó Claro que sí, caballero Claro que sí No puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Me siento triste, ninguna pena Porque te fuiste ya de mi vida Pero no puedo, no puedo, no puedo Pero no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Cuanto quisiera Que tú volvieras A darle vida Hasta mi vida Porque no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Y es que no puedo, no puedo, no puedo Arrancarte de mi corazón Y te amo mucho más Arrancarte de mi corazón Claro que sí, caballero Claro que sí ¡Suscríbete al canal!